Hola, soy Carolina Araujo, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes entiendan o sepan, conozcan la esencia de esta entidad. Y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy trataremos la descentralización. Es la capacidad constitucional que se le da a los departamentos de que se puedan administrar presupuestalmente y administrativamente. Porque es la posibilidad que nuestros departamentos puedan contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y que prevalezca el interés general sobre el particular desde el punto de vista constitucional. Articulamos las políticas del Gobierno Nacional con las políticas departamentales. Brindamos asistencia técnica en asuntos relacionados con finanzas territoriales, con parte sectorial como niñez, salud, educación. Y también es importante resaltar que hemos venido acompañando técnicamente en lo que tiene que ver con el nuevo marco legislativo en el Sistema General de Regalías.